Cosas complejas. Ya sabéis. Bueno, cosas complejas. Me gusta mucho esto, ¿eh? Muy bueno. Cosas muy complejas. Perdón, subidme aquí el volumen un poco aquí, que lo oiga mejor a Jorge, que me gusta sentirle como acerca del pecho. Así, así. Siente lo que te vibre, que te vibre la mano. Que vibre el pecho, sí. Cosas complejas, como el resultado de unos análisis de Joaquín Sabina. Cosas complejas como dónde empieza Portugal y dónde termina Extremadura. Es verdad, ¿eh? En mapa es fácil. Ahora, estando allí, dices tú, espérate un momento. ¿Para dónde voy? Yo estuve en Badajoz. Ya te lo digo, eh, cuidado con eso. ¿Eh? Ahora ya no, pero cuando estuve en la base en Badajoz y me cobraron 60-70 pavos de datos, tío. ¿De datos? Claro, porque como que se engancha a Portugal. Pero, ¿qué dices? Pero si eso ya... Antes, antes, estoy diciendo, antes. En el 92, cuando fuiste, después de la Expo. Pero al igual que troleas a Piqué, troleamos también un poco Movistar. Con las buenas ofertas que nos hacen, ¿cómo no voy a estar yo con Movistar, tío? Joder. ¿Qué ofertas? ¿Me han regalado un iPhone y todo? ¿Eh? ¿Me han regalado un iPhone? Pero a mí no. Perdona, Jorge, perdón, perdón. Lo que queráis. Hablad de vuestras mierdas. Pero, Jorge, perdona, pero es que me sorprende que a Grisón le hagan ofertas de Movistar y a mí no. Pero que es mentira. Que no es mentira, te lo juro que me muera. ¿Que te han dado un iPhone? El 13, el bueno. ¿Y a mí por qué no? Perdona, Jorge, tío. Bueno, ya está. Hoy vamos a explicar cosas complejas, como, por ejemplo, los NFTs. ¿Vale? Es difícil, ¿eh? Muy difícil de explicar. Los NFTs son unas cosas todo guapas. Fijaos, todo guapo, medio neón, todo cromado, todo ahí poligonal. Todo esto porque los pintan siempre así, que tú puedes poner también NFT así. Claro, claro. Lo he hecho yo con el Word. Me ha quedado bonito, ¿verdad? Me ha quedado bien. Mejor que la canátula del disco de la chavala esa. El brin. Lo he hecho yo. Vale, sí. Entonces, claro, que lo ponen siempre súper guapo. Un NFT, además, puede ser cualquier cosa. De hecho, normalmente son bastantes mierdas. Normalmente, lo que se compra en sí, muchas veces no está ni siquiera muy guapo. Truños, truños. No valen ni pa' funcos. ¿Sabes? Son cosas... Entonces, ¿qué significa NFT? Significa non-fungible tokens. Ojo, que siendo de Málaga, llevo toda la tarde intentando pronunciar esto, ¿eh? No lo has pronunciado bien. Me llevo preparando... ¿Cómo que no? No. Non-fungible tokens. ¿Cómo? Has querido forzar y es peor. Fungible. Fungible. Aparte, el non-fungible token es como frase de venta de un producto para los hongos de los pies. ¿Sabes qué es? Non-fungible. Dice, ¿tienes algo fungible? Es que mira el token que me ha salido aquí. Quita, quita eso, hombre, por favor. Que por cierto, esto te quita el fañol, pero no te arregla el pie del todo, porque aquí sigue habiendo este de aquí y hay dos callos. Esa clínica no está haciendo bien el trabajo. No está haciendo bien el trabajo. Y no te toques la polla después de tocarte los pies, porque se pueden pasar de un lado a otro. Ya me lo han dicho alguna vez. Cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y además, hongo de pie en polla es muy desagradable. No ves qué granos. Te huelen los huevos a chetos luego. Que sí, que sí. Perdona, Jorge. Nada, para adelante. Y el iPhone es verdad, ¿eh? Claro. Entonces, hay que saber lo primero, que es un token. Un token es cualquier unidad simbólica que representa un valor en una comunidad. Es lo de los festis. Lo de los festivales, que tú vas ahí y tú quieres pagar, pero dices, no, para que no robes los camareros, tienes que hacerte la cola del token. Luego, con los tokens, ya que es carísimo, vas a los tres litros de cerveza, te pierdes de tus colegas. Ves un concierto de los Wanchi and the Mongers. Así que no será que querías ver tú. Wanchi and the Mongers. Wanchi and the Mongers. Te pasan un canuto que tú no fuma casi nunca, está muy cargado y tal, y acabas así en el festival. Todo por culpa de los tokens. Así acabas. Entonces, lo que hay que saber, ¿qué es fungible? ¿Qué es un bien fungible? Un bien fungible es un bien sustituible, reemplazable por otro, como por ejemplo la gasolina, es un bien fungible. Un litro de gasolina vale lo mismo que otro. Las manzanas o los partidos políticos para Tony Cantor. Es que si lo que pensáis, lo que él quiere es estar en algún sitio, ser aceptado por alguien. Es decir, tú lo pones con la Asociación de Alumnos de Torrejón de Ardoz y él es feliz, te lo mete con la oreja de Van Gogh. Con Feijói con su colega. Y este que le encantaría, ya ves tú, con la familia real, mira. Que es que queda bien con ellos. ¿Qué le cuesta a la familia real de ofrecerle un marquesado o un algo? Si es que Tony cuando está mal es solo. Sí, solo tiene que estar con gente. Entonces, en cambio, que es un bien no fungible, es un bien que no es replicable, no desaparece al consumirse y que tiene el valor por ser único. Como, por ejemplo, una obra de arte, ¿vale? Una obra de arte única, un matiz, un producto hecho a medida, esta casa que ha sido construida. Te tendrías que comprar alguna casita. Después los dos sáticos, una casita de este tipo, ¿eh? Dos, dos, me voy a intentar comprarme dos. Cómprate dos iguales, ¿vale? Pero no pueden ser dos iguales porque, como veis, está hecho a medida. Es no fungible. O es un bien no fungible también es cuando mi tía pronuncia ghost, ¿vale? Mi tía Pepi, cuando pronuncia ghost, no hay dos iguales. Es no fungible, no hay dos iguales. Pero no es difícil, ¿eh? Ojo, cuidado, porque vamos a escucharlo. Atención, ¿eh? Vamos de audio, ¿eh? Gors. Gors. Gops. 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 Goms. Goms. ¿Pero por qué le pasa esto? Grog. Grog. Que ya ni se parece. Grog. Grog. Esta, me han mandado varios, esta, que es jefornísima, esta me gusta mucho. Gorsi. Uy. Es como, Grog. Es como japonés, ¿eh? Y el último que... Es como japonés, ¿eh? Escucha, el último casi. Gust. Gust. Si hubiera dicho en vez de gust. Gust. Gust, lo hubiera dicho. Gust. Entonces, eso es un bien no fungible. Bien explicado. Entonces, claro, está bien. ¿Qué es un NFT también? Pues es cualquier cosa. Por ejemplo, esto es un famoso NFT. Sí, estos costaron mucho dinero. Entre 300.000 y 1.000.000 de euros vale esta pieza ahora mismo, que es el código de esta pieza, que es que tú eres el primero en tenerla. No quiere decir que no lo pueda tener otra gente. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos. Los monos estos los estamos usando. Yo al mono este, yo le pongo... Puedo poner al mono este los huevos en la cara, ¿sabes? Sin haber pagado ni un duro. Sí. ¿Sabes? Mira, por cierto, aquí están todos. Están Gors. Grobies. Gormies. ¿Y qué es una de las cosas que hace que sea tan moderno esto? Pues que utiliza la misma tecnología que las criptomonedas, que es el blockchain. El blockchain es un sistema de información encriptada y descentralizada porque sus datos no se pueden modificar ya que están metidos dentro de una cadena inmutable. ¿Vale? ¿Vale? Que tiene cada bloque. ¿Tiene cada bloque de la cadena? Tiene la información. En el caso de las criptomonedas es la información sobre transferencias de dinero que pasa a un blab a otro, el hash, que es el número identificativo de ese bloque, y el hash del bloque anterior, que es lo que hace que sea muy difícil de hackear porque está encriptado. ¿Bien explicado? Está más o menos bien explicado, pero sobre todo con este gráfico se explica perfectamente. ¿Vale? Esto es un blockchain. ¿Vale? Esto es así. Esto es el blockchain. ¿Vale? El blockchain es una cadena que tú no puedes modificar, tú no puedes darle al primero purrusalda. Tú al primero le das purrusalda. Y dices, ¿quieres purrusalda? Pues obviamente tú no puedes creer que el segundo y el tercero no lo tengas. Todo el mundo come purrusalda. Todo el mundo, efectivamente. Así funciona el blockchain. Esto es muy buena idea, muy bien visto. El cien pies humano, ¿eh? El cien pies humano es muy buena película que recomiendo a todo el mundo. Entonces, ¿qué valor tiene un NFT? Pues el que le quiera dar a las personas, como a un zulo de malasaña, ¿vale? Un zulito de malasaña, que aquí lo veis, que esto, realmente la gente paga un dineral porque dice, se lo voy a vender a otro más tonto. Este mini piso, este mini piso, que es una puta mierda, salvo por el hecho de que te quita la decisión de que me hago la paja en el baño o en el salón. Además, es que te la puedes hacer en el baño y correrte en el salón. Es que es así. Si la veas un poco, ¿eh? Pues entonces, ¿por qué se compra a la gente un zulo en malasaña? Porque cree que va a haber más tontos. Vale. ¿Vale? Siempre es eso. Es muy importante que sepamos que tú no eres el último tonto. Volvemos al gráfico anterior. Tú no quieres ser este. ¿Sabes? ¿Sabes? Tú quieres saber que si tú te estás comiendo el NFT de otro, pagando un dinero, que otro por lo menos te come el culo. ¿Vale? Que sepas que la cadena sigue. Por lo tanto, por mucho que todos los guruses estos de mi primer millón, que tienen unos nombres, mi primer millón, emprendeduros, el lago de los business. Ese me gusta, ¿eh? El lago de los business. Por mucho que te cuente en dar, el truco de los NFTs es que NFT nunca faltan tontos. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!